Bueno, ahora la vamos a ver a Morena actuando de cómo tiene tos. ¿Vos vas a actuar? Sí. ¡More! A ver, mostrala tos. Mostrala ahí. A ver. ¡Epa, sí! ¡Uy, te enferma la More! ¿Está enferma? ¿Está con tos? A ver la tos, More. Estoy distraída por la cámara. ¡More! ¡Morena! ¡Mirá! ¡More! ¡More! Acá. Ya me está mal. ¿Está con tos? ¡Uh! A ver. A ver la tos. A ver la tos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Mamá, mami! ¿Cuánta tos tenés, Morena? ¿Tenés tos? ¿Tenés un poquito de tos? A ver. A ver la tos. Así la magia, así. ¡Epa! ¡Oh! ¡Ya me tomaba! ¡Qué enferma, picada! ¡Está enferma, Goda! ¡Qué enferma, Goda! ¡Ay! ¡Qué me firman! ¡Tenés! ¡Tenés!